Para el artista, Jesús es el todo codiciable, para el arquitecto, él es la piedra principal del ángulo, para el astrónomo, él es el sol de justicia, para el banquero, él es el tesoro escondido, para el carpintero, él es la puerta, para el doctor, Jesús es el médico divino, para la enfermera, él es la mano que trae alivio y conforta, para el geólogo, él es la roca de los siglos, para el horticultor, él es la vid verdadera, para el joyero, él es la perla preciosa, para el periodista, él es las buenas nuevas de gran gozo, para el filántropo, él es el don inefable, para el filósofo, él es la sabiduría de Dios, para el ferroviario, él es el camino nuevo y vivo, para el escultor, él es la piedra viva, para el estadista, él es el deseado de todas las naciones, para el panadero, él es el pan de vida, para el trabajador, él es el dador de descanso, para el biólogo, él es la vida, para el predicador, él es la palabra de Dios, para el estudiante, él es el maestro, para el maestro, él es la fuente de todo conocimiento, para el juez, él es el juez justo, para todos los hombres, para el teólogo, él es el autor y el consumador de la fe, para el abogado, él es el consejero y el legislador, para el agricultor, él es el sembrador y señor de la mies, para el florista, él es la rosa de sarón y lirio de los valles, para el constructor, él es el fundamento eternamente estable, para el hambriento, él es el maná del cielo, para el sediento, él es el agua viva, para el desnudo, él es el que lo viste, para el forastero, él es quien le da familia, para el enfermo, él es el sanador, para el preso, él es el libertador, para el pecador, Jesús es el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo.